Buenas noches señora, buenas noches señora, hasta la vista, para mí mi frontera y mi noche cualquiera, hasta la vista. Buenas noches señora, buenas noches señora, hasta la vista, buenas noches señora, perdonen a su señor. Yo soy un vagabundo, que rueda por el mundo, un italiano en puesta y una historia que contar, soy un halcón que vuela, que vuela a los arroyos, fuertes y poderosos y una historia que contar. Buenas noches señora, buenas noches señora, hasta la vista, buenas noches señora, perdonen a su señor.